¿Qué dice la people? Nosotros somos The Iron Family y estamos en The Skate Radio Station. Para todos ustedes, esto se llama Que Pase. Y aquel niño que humillaron se volvió señor, aquel de que tanto hablaban sin aspiración. Vaya cosas de la vida, que vuelta les dio, porque gracias a mi padre ahora soy quien soy. Las situaciones en la vida me han hecho un cabrón, tengo los pies en la tierra y sepa a dónde voy. Tengo metas en la vida, son mi prioridad y también la morenita que yo quiero más. Producto del ACH y no se pregunta, la clase se sabe. Que mando con los carnales, porque el business está que hará de la mota el pase. Que pase lo que va a pasar, mientras tanto a ti voy a andar. Cuando el árbol ya dio fruto empezaron a hablar, de quien que me echó la mano iba a olvidar. Pero se les olvidó la regla principal, que hay que sembrar primero para cosechar. Y aquel que llamaban loco y que no iba a llegar, al que llamaban pendejo y que no le iba a armar. Por tener diferente mentalidad, una estrella en el cielo a mí me cuida. Producto del ACH y no se pregunta, la clase se sabe. Que mando con los carnales, porque el negocio está que hará de la mota el pase. Que pase lo que va a pasar, mientras tanto aquí voy a andar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Así. Gracias.